Música Hola, comencemos con nuestra ruta comunal de hoy que nuevamente tiene que ver con las problemáticas que aquejan a los habitantes del barrio Galán. En esta oportunidad la invasión al espacio público por el mal parqueo de vehículos en una calle principal. Música Al lado de la escuela dura un camión cargado o de ganado a veces o de largo rato y eso perjudica la visibilidad de la escuela por los, cuando no lo hacen por la calle quinta pues lo hacen aquí al lado. La preocupación que tengo es que en el mes de octubre la alcaldía va a ser la jardinera y va a quedar menos espacio para que los niños se paren debido a que también permanece en la calle totalmente ocupada de vehículos. Pues la oficina encargada de despejar las vías en Ocaña es la de movilidad y tránsito. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno está dispuesta a tomar medidas drásticas para mejorar el tránsito vehicular en este sector. Procederemos a hacer los requerimientos ante la Policía de Tránsito para que proceda a los controles respectivos de estos vehículos que de manera arbitraria se encuentran abusando de un espacio que es para el público, más no de uso particular, sino de uso general de toda la ciudadanía. De acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se entraría a revisar si efectivamente estos establecimientos están autorizados o no, que a aparente vista, a simple vista, podemos manifestar que no están autorizados. Entonces en ese sentido procederemos con el Comité de Control y Vigilancia a transmitir esa inquietud que hasta ahora pues en este momento tenemos conocimiento pero que no seremos ajeno a la responsabilidad de proceder con todo el peso de la ley. Además de los habitantes del barrio Galán, los estudiantes de la institución educativa ubicada en este sector también necesitan vías aptas para transitar. La recomendación es para que los infractores consideren y utilicen los parqueaderos. Hasta aquí nuestra sección Ruta Comunal, pero recuerden esto es Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Buenas noches. Ruta Comunicación